Hoy en TV Notas TV, presentado por Atuntun. Por más de un mes, Claudia Álvarez y Billy Robsar estuvieron de luna de miel por Japón, Australia, Nueva Zelanda y finalizaron su viaje en una exclusiva isla donde la noche en un hotel cuesta más de 60 mil pesos. Alejandra Ábalos está muy feliz, pues su novio Eduardo Philippe le entregó el anillo de compromiso con el fin de sellar su amor con una ceremonia civil y religiosa que la pareja pretende realizar a mediados de 2017. Ella le lleva 13 años a su enamorado. En las predicciones para 2017 de Moni Vidente está Raúl Araiza, quien a mediados de año saldrá del programa Hoy para estar alejado de la televisión. Moni le augura que ahora destacará como productor. Poncho de Anda renunció a Venga la Alegría porque ya no le quisieron pagar los 500 mil pesos que ganaba el mes, ni el departamento de lujo donde vivía en México, así como el auto con chofer que tenía disponible. Para cerrar el año con broche de oro, Gloria Izaguirre se casó por lo civil con Iván, el nieto de Manuel, el loco Valdés, el pasado 14 de diciembre en una ceremonia íntima, tras llevar juntos más de 10 años. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.